hola 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 buenos días buenos días un saludito para mi cantón el cerrito para toda esa gente hermosa bonita que se les quiere mucho yo estoy contento con mi amigo ricardo por ver todos estos vídeos que él hace en vivo y una mano fuerte que él está haciendo para encontrar más amistades y familias o amigos que quieran ayudar a esta causa de mi escuelita cantón el cerrito era escuelita hoy es una escuela grandota saludos a los maestros que disciplinan a los niños les enseñan sus letras yo estoy súper agradecido en el año 65 estudié en el cantón el cerrito y me siento contento porque todas esas letras que aprendí ahora aquí en eeuu me sirven como un tesoro que nunca tuve en el salvador bendiciones a todos los maestros que desempeñan su voluntad esfuerzo por enseñar a toda esa creación nueva a los niños que es el futuro del mundo buenas tardes bendiciones chao tenga muy buenos días amigos seguidores de mi página de cantón el cerrito les saluda ricardo castillo en esta ocasión nos encontramos aquí nuevamente en el centro escolar de nuestro cantón el cerrito aquí estamos con los maestros niña maribel niña jacqueline también tenemos al director a don orsi y también este a los parte de los alumnos verdad del centro escolar que vienen aquí a estudiar pues a nuestro cantón el cerrito verdad aquí están parte de los niños verdad que estudian aquí en esta ocasión pues venimos de parte de don evaristo centeno en un señor residente en eeuu que él este se comunicó conmigo se ha hecho con mi amigo a través de la página desde hace como unos dos años entonces te estaba comentando el de que él estudió aquí en el año de 1961 a 1965 entonces este hace poco yo el vídeo de la entrega que hicimos la vez pasada de don eric y me dijo de que él quería este colaborar también con la escuelita pues que en aquel tiempo él estudió verdad entonces estamos hablando que está más de 50 años verdad sí entonces este me dijo de que quería hacer este la donación para que se sigan haciendo trabajos y mejoramientos aquí en la escuela entonces te me dijo que quería donar este 100 dólares para que sirvan pues para los trabajos que se hacen aquí en el centro escolar entonces este no sé quién es la encargada cual cualquiera entonces ahí están los 100 dólares de parte de don evaristo centeno verdad este yo creo que aquí en el cantón también no lo conocen mucho verdad pero pues él de tipo te dice que así como ellos pues se crió también aquí en el cantón verdad y hoy pues está ya aprendió mucho dice cuando él estudió en aquel tiempo quise como eran los grados pues él más o menos me ha contado verdad y hoy pues dice que están bonito verdad una escuela grande verdad y que él pues quiere colaborar pues para que esto se siga mejorando para todos estos niños y los venideros que vendrán en los próximos años y es que no sé quién quiere dar algunas palabritas para don avaristo bueno don avaristo le damos altamente las gracias aquí el personal docente los alumnos acá presentes por este obsequio que nos da por donar lo que sí lo vamos a ocupar porque estamos con el deseo de hacer una cocina para la escuela así que nos va a servir de mucho gracias don avaristo y que dios lo bendiga bueno agradecer verdad a los que nos han colaborado especialmente este día don avaristo las necesidades que tiene la escuela son muchas y primeramente dios con la ayuda de toda la comunidad pues vamos a lograr que la escuela se ponga un poquito más bonita bueno así un saludo a todos donde nos escuchen este decirles que estamos muy agradecidos nosotros como personal docente porque estamos trabajando juntamente todos para trabajar con la comunidad que son ellos los que se lo merecen pues nosotros algún día vamos de salida y quienes quedan son nuestros jóvenes nuestros niños y las nuevas generaciones en años venideros y el señor así nos permite pues se le agradece mucho tenemos muchos deseos de nosotros de echarle ganas acá en la educación poner bonita la escuela y gracias al apoyo de toda esta familia extranjera que se encuentra ya pues este se está haciendo posible y si alguien más nos sintoniza por allí tiene esa buena voluntad de ayudarnos pues bienvenido sea que aquí es bien importante y le recordamos si quien se lo va a agradecer no esperen que yo le agradezca espere que estos pequeñitos que estamos formando son los que le van a agradecer y van a conocer de ustedes cuánta colaboración nos tienen les estimamos mucho bendiciones donde quiera que se encuentren para sus amigos y su familia gracias a don evaristo verdad por la colaboración y a todas las personas que también está a través de esta página pues nos ha llegado nos han enviado la colaboración decirles pues que estamos como dicen ya las compañeras con todo el entusiasmo acá pues de mejorar nuestro centro educativo y primeramente dios pues vamos a vamos a irlo mejorando poco a poco pero como dije anteriormente este la ayuda pues que recibimos es es mucha pero también necesitamos todavía más verdad si hay algunas personas porque se quieran sumar al esfuerzo pues bienvenido y pues agradecerles de antemano así que gracias a usted también don ricardo y a todas las personas que ya nos nos han colaborado bendiciones para todos bueno ya sea la entrega entonces este gracias a don evaristo centeno verdad señor residente en los estados unidos verdad que incluyó esta donación de 100 dólares para el mejoramiento del centro escolar pues y para todos estos niños así es que vamos a decir a todos los niños cuando yo levante la mano van a decir gracias don avaristo centeno vaya gracias don avaristo centeno bueno